La jornada de hoy lo vamos a empezar con el coach mental, Carlos Estalán, que va a hacer algunas pruebas. Bueno, bienvenido y ya comentamos. Gracias, por favor. Buenos días. Empezamos en un segundo, por favor. Buenos días a todos. Bienvenidos a este congreso. Antes que nada, le agradezco mucho a la empresa y en orden de confianza la oportunidad que Daniel Chanocua me dio para estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes y pues más que nada también a ustedes por su participación en este congreso tan importante y pues conocerles. Me da gusto ver a caras conocidas, he visto por aquí y por allá en los nacionales. Me da gusto ver también a amigos que no conocía todavía en persona, pero bueno, ya estamos aquí. Y realmente estoy muy orgulloso de esta oportunidad porque realmente además de haber participado en proyectos de mi trabajo con más de 40 de las mejores academias de México y con un par de profesionales que están en Features and Challenges, pues realmente esta es la proyección más importante que he tenido en mi trabajo. Así que le agradezco a Daniel y a la empresa la oportunidad. Bien, antes que nada, por favor, les quiero pedir que por favor pongan en silencio o en migrador sus celulares y si reciben una llamada les voy a agradecer que por compañía a la persona que está dentro de ustedes tome su llamada a un lado. Por lo que creo que ya vieron, las facilidades están allá, los sanitarios y empezamos. Me presento con ustedes, soy el Mental Coach Internacional Carlos Escalante, soy el creador y director general de Neuroentrenamiento de Máximo Rendimiento, de donde se deriva el concepto de neuroentrenamiento deportivo. No me gusta hablar de mi trabajo, prefiero que mi trabajo hable por sí solo. Bueno, el único comentario que quiero hacer es que yo tengo huella en 30 estados de México y entreno en línea a deportistas y entrenadores de 11 países. Consideraciones generales. La estructura didáctica que vamos a desarrollar el día de hoy es una demostración interactiva y práctica. Vamos a estar de 25, 30, 40 minutos exagerado aquí y nos vamos a ir 30, 40, 50 minutos a cancha. Para esto quiero preguntar, ¿alguien trae raquetas? Muy bien, tenemos la facilidad para que 4, 5 o 6 profesores puedan bajar a la cancha conmigo para experimentar en primera persona lo que son mis técnicas y herramientas. Dentro del perfil de los participantes necesito un perfil de aprendizaje. Me gustaría pedirle apertura y deseos de aprender. No estoy abierto al debate y les voy a explicar por qué. Porque lo mío es un tanto diferente. Hacemos cosas parecidas, entonces no me gustaría que piensen, yo hago lo mismo. ¿Por qué? Porque el 95% de mis contenidos son diseño y creación mía desde 1998. Podemos hacer cosas parecidas, pero mi trabajo es totalmente autorreferencial. Quiere decir que mi trabajo complementa la psicología deportiva. Y desafortunadamente los psicólogos me hacen mucha guerra. Entonces, y con ellos trabajan de manera parecida o similar, porque podemos encontrar unos 400 o 500 psicólogos deportivos. Yo quiero complementar el trabajo de ellos, pero mi trabajo realmente es muy diferente. Ya verán por qué. Antes de empezar con el contenido teórico, les quiero poner un ejemplo de cómo vamos a trabajar. Aquí les voy a explicar las cosas y lo vamos a experimentar en la cancha. También quisiera que al final nosotros puedan ustedes tener un contacto conmigo para los que quieran tener algún trabajo en sus canchas, o en sus clubes, o en sus ciudades, o en sus asociaciones, donde podemos ganar ambos de manera profesional y económica. Y también quisiera yo compartir con ustedes una presentación. Es un libro que yo tengo, pero en presentaciones de PowerPoint, de 450 y tantas diapositivas, donde ustedes pueden encontrar todo mi trabajo, que yo lo tengo en mis páginas. Ustedes lo pueden tener también a un costo muy accesible. El contenido teórico, la definición. Neuroentrenamiento deportivo es un método de entrenamiento mental, emocional y de conductas de máximo rendimiento. Yo quiero ir más allá del alto rendimiento. Si yo pudiera definir en un solo concepto mi trabajo, al aplicar mis excelentes herramientas, los niños, los jóvenes y los entrenadores pueden rendir, como dice mi lema, todo y más. ¿Todo y? ¿Todo y? ¿Todo y? A ver, ¿siempre pueden y rinden lo que pueden y saben dar? ¿Los niños siempre rinden y logran dar todo lo que saben y lo que pueden? No, ¿no? Nosotros mismos. Y lo quiero poner como un comentario muy abierto y muy sincero. No lo tomen personal. Pero imagínense, eso es un congreso nacional y únicamente cuatro o cinco personas llegaron a las ocho de la mañana. Observación muy respetuosa y con mucha apertura. Bien. Cuando nosotros hablamos de todos estos conceptos, hablamos del proceso mental, de cómo funciona el cerebro, si hablamos de pensamientos, emociones y conductas. El cerebro humano tiene dos funciones principales, pensar y sentir. De acuerdo a como nosotros pensemos y no sintamos, es como nosotros actuamos. Y eso lo vamos a aplicar de una manera muy sencilla dentro de la cancha y fuera de la cancha. La estructura metodológica de mi trabajo. Neuroentrenamiento deportivo se conforma de cinco teorías, cinco técnicas y cinco herramientas. La lista de las teorías, la teoría del todo y más, la teoría de los cuatro pasos a la gloria, la teoría del ciclo de máximo rendimiento, la teoría del aprendizaje óptimo y la teoría de los diez errores mentales y emocionales en el deporte. De las cuales, por el momento y por el tiempo que tengo en la exposición, únicamente vamos a poder explicarles tres de ellas. Las técnicas. Técnicas, beneficios de mi trabajo. Hablamos de planeación, desarrollo y logro de objetivos, especialmente dándole la importancia al trabajo por escrito. Número dos, autocontrol de pensamientos, emociones y conductas, especialmente en situaciones de presión. Número tres, habilidades en concentración. Número cuatro, automotivación. Y número cinco, aprendizaje óptimo. Para lograr estas técnicas y beneficios, utilizamos cinco herramientas. Cinco, repitan por favor. Respiración, respiración, películas, palabras clave, automotivación. Y, denle por favor la mano a su compañera y díganle, gracias, error. Gracias, error. Este, gracias, error, no es realmente una herramienta. Es una postura mental a la cual yo llego y obtengo que los niños y los jóvenes y los profesionales cambien su actitud ante el error. Cuando comentemos, ¿alguien todavía sigue jugando torneos? Levanten la mano, por favor. Ok, cuando cometen un error, ¿cómo se sienten? Mal. Y si nos sentimos mal, elevamos la probabilidad que el siguiente punto lo juguemos bien o mal. Mal. Y si dos puntos jugamos mal, eleva la probabilidad la misma, la dos se pierde. Entonces, de un solo error, no únicamente perdemos el error, sino perdemos la cabeza. Es necesario utilizar técnicas y herramientas sencillas, prácticas y de uso cotidiano para cambiar nuestra actitud ante el error. Bien. Exposición de las teorías. Exposición de las teorías. La teoría número uno. Teoría del todo y más. Conceptos más profundos acerca del todo. Para romper un límite, hay que conocerlo. La propuesta... La propuesta... Perdón, es que no estaba... La propuesta... Tener un entrenamiento deportivo es que los muchachos rompan sus límites físicos, técnicos, tácticos y mentales. Pero para poder romper un límite, tengo que llegar a ese límite. Si no, nunca voy a pasar de allá, de una zona de confort. Todo en el aspecto físico. El 90% o más de nuestros tenistas no rinden todo lo que pueden dar en los entrenamientos de manera física por temor a cansarse. Muchos de ellos no les gusta ser físicos. Y si hacen físicos, lo hacen al 60 o al 70%. Porque no les interesa, porque no han comprendido que si quieren destacar, se tienen que dar una importancia al trabajo físico. Y tercero, desafortunadamente, porque nosotros no les exigimos. Entonces, es importante que los muchachos ven a todo lo que dan su trabajo físico y desde el calentamiento con la pelota, tienen que estar en puntas, tienen que estar marcando, trabajando a todo lo que dan. Para que ellos se den cuenta hasta dónde pueden rendir ellos de manera física, sin cansarse. Si un entrenamiento me lleva dos horas, dos horas veinte, más cuarenta minutos de trabajo físico, si yo trabajo a todo lo que doy, me voy a dar cuenta que a las dos horas ya no puedo. Y cuarenta minutos las termino como pueda. Pues va a ser mi objetivo para el siguiente día o la siguiente semana aguantar dos horas y cinco, dos horas y diez, dos horas y quince. Porque yo les aseguro que si ellos manejan la parte física, a todo lo que dan, van a acabar muertos. Dos, durante quince días o tres semanas, pero su cuerpo se está acostumbrando a trabajar al límite. Claro, no le falta el papá o la mamá que me va a hacer una furiosa años a lo entrenamiento. Estás muy cansado. Pero es importante que los muchachos cambien su actitud para dar todo en la parte física. Es todo en el aspecto técnico. El setenta y cinco por ciento de nuestros atletas no rinden todo lo que pueden en un entrenamiento de manera técnica, ni en los partidos, por miedo a fallar o al error. Una de las maneras que yo quiero que los muchachos comprendan esto, es que si después de trabajar un punto en el entrenamiento lo pierden, que el siguiente punto le pegue con toda la pelota. Para emprender ese miedo a fallar, empiezan a asegurar, empiezan a mirar, empiezan a pegar trabados, bloqueados. Entonces, sigue la cadenita de una cosa sobre la otra. Hay que perder el miedo al error. Esa es la esencia de cambiar nuestras actitudes ante los errores. El todo en el aspecto táctico. La importancia del trabajo por escrito. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces les hemos visto a los muchachos, previo a un torneo, les hemos enseñado tres, cuatro, cinco jugadas? ¿Cuántas veces las hacen? Porque no se las saben de memoria. No las tienen automatizadas en su memoria neuromotora y técnica. Ni táctica. Entonces, es necesario, número uno, que trabajen por escrito. Crea firmemente que uno de los principales errores del deporte mexicano, es que no sabemos documentar nuestro trabajo. Todo lo dejamos a la memoria. El entrenamiento y los partidos es un aprendizaje. Es como una escuela. ¿A una escuela a qué vamos? ¿Y a un entrenamiento a qué vamos? En la escuela, ¿cómo aprendemos? Repetición, ¿cómo? Mediante ejercicios, ¿no? Estudiando, ¿cómo estudiamos? Explicaciones, ¿cómo más? Libros, escribiendo, y en el tenis, ¿cómo aprendemos? Pegando, pegando, pegando. ¿Y a qué hora es el trabajo teórico? ¿Y a qué hora es el estudio teórico? ¿A qué hora es la visualización de lo que tenemos que hacer? Entonces, es importante que los muchachos trabajen por escrito. Para que ellos, en la noche, y esto lo voy a comentar al rato, ellos saquen su cuaderno, vean lo que aprendieron, y estudien en la noche, es a diez minutos antes de dormir. Todo y más. Conceptos más profundos acerca del más. Número uno. Trabajar en silencio. Los muchachos se ponen a trotar, están platicando. Se ponen a estirar, y están platicando. Se ponen a pegar, y están platicando. Entonces, su cabeza por un lado, y su cuerpo por otro. No estoy diciendo que los vamos a tener como soldados. Pero si es necesario, poner tiempos de esfuerzo y descanso. Cuatro minutos sin hablar, un minuto que hable lo que quiera. Seis, uno, ocho, dos, no pueden hablar. Si ellos dentro de su cabeza, quieren estar pensando en el Facebook, en la novia o en el novio, no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar lo que es observable. ¿Cómo nos llamamos a trabajar en silencio? ¿Por qué? Uno, porque necesitamos la conexión del cuerpo-mente. Y dos, porque el muchacho tiene que estar pensando en sus objetivos físicos, técnicos, tácticos, y de tal. Tiene ese tiempo de calentamiento general. Dos, trabajar serios y concentrados. Nuestros muchachos le dedican mucho tiempo a la risa, al juego. Entonces, yo creo que deben llevar los muchachos más avanzados exigirles que pongan el ejemplo de trabajar serios y concentrados. Y por último, si nosotros podemos estudiar cuántas características tienen los principales campeones del mundo, de todos los deportes, son muchas, pero hay una en común, se los aseguro. Trabajan más que los demás. El que trabaje extra, el que salga a correr en las mañanas, el que salga a hacer sombras en su casa, el que salga a hacer abdominales, el que haga lagartigas, el que haga ligas en su casa, va a llegar más bien. Muy bien. Teoría número dos. Teoría número dos. De los cuatro pasos a la gloria. Enseñar no tener sueños y metas del más alto nivel. ¿Y por qué no? El nivel mundial. ¿Y cómo conectar al deportista con su visión? A su sueño. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Y cómo llegar a ese sueño? Si quiero estar en un deportista increíble, tengo que dar cuatro pasos. Y todo lo que voy a decir contra bien y la idiosincrasia del mexicano. Creanme. No es nada personal. De manera cultural, así somos. Número uno. Tener un sueño de nivel nacional, internacional, olímpico y mundial. Si ustedes le preguntan a los niños chiquitos qué quieren ser cuando sean grandes o a los que sean ellos les puede decir que quiere ser jugador profesional. Y yo tengo un dato estadístico porque yo trabajo desde niños pequeños hasta merallistas olímpicos y mundiales. Pregúntenle al deportista mexicano cuál es su mayor sueño. 90, 80, 85 de cada 100 les va a contestar ir a unos Juegos Olímpicos. 10 te van a decir quiero ser campeón que niña. 10 15 15